... ...han nacido en el desierto, su horizonte empieza y termina en un mar de arena. Pasan de noches de invierno gélidas a veranos con más de 50 grados... ...y por eso el calor de estos días es para ellos temperatura de primavera. Como Fátima, como Sabá o como Jadila, 8.500 niños saharauis llegan cada año a nuestro país... ...para vivir unas vacaciones diferentes, alejadas de la dureza... ...de los campamentos de refugiados. Aquí está la tierra. Sabá tiene 11 años y este es el quinto que viene a Madrid. Xavier, su padre de acogida, y Ariadna, su hermana española, le acompañan al médico. Un completo reconocimiento alertará de cualquier enfermedad o carencia. Sabá es ya una veterana en esta consulta. Bien. Bien. ¿Tenía el gran riesgo de la espana? Sí. Como a la mayoría de estos niños, a Sabá le diagnosticaron el primer año anemia y parásitos. También controlan posibles problemas en la boca y en los ojos causados por la inclemencia del desierto. Te has cuidado muy bien la boca. Enfocamos el diagnóstico, sobre todo, a descartar procesos hepáticos, hepatitis B, hepatitis A. Y también, no todos los años, pero sí, cada dos, tres años, es aconsejable hacerles una prueba en TUS para descartar una tuberculosis. Y se les hace también una analítica, sobre todo de veces, porque sí que efectivamente lo más frecuente es eso, que vengan con parásitos y que precisen de tratamiento más, sobre todo, por esa patología. ¡Vemos! Al año siguiente de Sabá llegó Tania desde Kiev. Y esta familia, numerosa, solo en vacaciones, fue encajando costumbres y diferencias. La adaptación de Sabá fue emocional, pero también física. El primer año le llamaba mucha atención las luces, los interruptores, el timbre, encender y apagar la luz en un botón, el agua, abrir un grifo y que saltara el agua, el que las casas estuvieran una encima de la otra, se pasaba, subía y bajaba, subía y bajaba, porque no entendía que hubiera una casa encima de la nuestra. Las escaleras, ¿verdad? Las escaleras, daba mucho miedo subir y bajar las escaleras al principio, sí. Y aparte lo que nos habían dicho también, que había que tener cuidado, pues como igual que se lanzaban a la piscina, con las alturas que no, que tuviéramos cuidado, lógicamente, ¿no? Claro, no son conscientes de esa dimensión, ellos viven en plano, y entonces eso les llamaba mucho la atención. Yo en España, alguna vez me manda mi madre, todos los días, ¿alguna vez no? Todos los días me manda mi madre a comprar pan. Al campamento de Sabá llegaron hace tres años las cámaras de televisión española. Un equipo de en portada grabó un reportaje que estos padres de acogida muestran hoy a su hija Saharawi. Tenemos así la casa, esta es la puerta, pues aquí la jaima, aquí donde ponemos la nevera, y luego aquí la cocina, y luego vas por aquí, aquí está el baño, y luego este es otro salón. Entre 130 y 160.000 personas viven desde hace tres décadas en la región arjalina de Tinduz, el duro desierto donde los saharauis levantaron sus tiendas cuando comenzaron un exilio y una larga espera. Desde finales de 1975 y comienzos del 76, años de la ocupación marroquí con la llamada Marcha Verde y la retirada de España de su última colonia, las ansias de independencia del Sahara Occidental han chocado con el silencio y el incumplimiento de las resoluciones internacionales. Marruecos rechaza la propuesta de celebrar un referéndum sobre el futuro del Sahara, y los campamentos provisionales amenazan con convertirse en permanentes con carencias crónicas. Es un campamento de refugiados, allí no hay vitamina, no hay fruta, no hay leche fresca, les faltan muchas cosas, medicamentos. Los saharauis están haciendo un gran esfuerzo en crear un estado de la nada. Tienen escuelas, dispensarios, tienen cooperativas, microcréditos, pero los saharauis no hay que olvidar que están viviendo gracias a la ayuda humanitaria, y la ayuda humanitaria en época de crisis se recorta, y entonces no llega lo suficiente. ¿Te acuerdas cuando viniste, lo chiquitita que eras? Sí. Lo que no te acuerdas es de esto, ya verás. Fueron los primeros zapatos que te compramos, porque en verano, con las vampas y las sandalias, sí que podíamos calzarte. Pero aquí, mirámos, empezaba el colegio y no teníamos zapatos. Y tenías el pie tan chiquitito, tan chiquitito, que tuvieron que hacerlos a medida, que no encontrábamos zapatos para ti, pero tenías el pie de un bebé. Cuando Jalifa llegó a Torrejón, su madre de acogida pensó que se habían equivocado. Solo medía 82 centímetros, la estatura de un niño de dos años. Jalifa tenía en realidad cinco, pero la colaron en el avión diciendo que tenía siete. ¿Me podrías decir qué es lo que llevan los caracoles? Lleva caracol, abecren, comino, hierbabuena, laurel... Sabían que era celíaca, pero el reconocimiento médico reveló un importante problema de tiroides. Cuatro días antes de marcharse, nos llaman el niño Jesús y nos comentan que si la niña se marcha, no puede volver el siguiente verano porque, vamos, no va a volver porque se ha muerto. Entonces nos dieron una esperanza de vida de aproximadamente dos o tres meses, si no se la trataba, y bueno, pues eso es lo que desencadenó el que la niña se quedase. Ellos habían mandado a su hija sabiendo que tenía un problema importante. Aparte de la enfermedad celíaca, la niña era tan sumamente pequeña que sospechaban que pudiera tener algo más. Los padres biológicos y los de acogida decidieron que la niña se quedase. Entre un 3 y un 5% de los niños que pasan aquí sus vacaciones no vuelven a los campamentos por diferentes motivos, lo que ha originado algún conflicto entre las familias. No ha sido el caso de Jalifa, que presume de tener dos, una con la que vive y otra a la que ve con frecuencia y que lleva algunos años instalada en Extremadura. Pues entonces me hice un árbol genealógico con mis padres españoles y con mis padres saharauis. Y luego dentro de saharauis puse mis hermanos, tengo cuatro. Los primeros niños saharauis que pasaron sus vacaciones en nuestro país llegaron en 1979. Eran 100, hoy ya suman cerca de 100.000. Mohamed llegó a finales de los 80. Hoy está de visita en la casa de acogida de su prima Sabá. Venimos a Barcelona, después fuimos a Lagronio y Zaragoza. Quedamos aquí en España casi tres meses de vacación de paz. Lo que pasa es que la diferencia de antes y ahora es un poco de diferencia, porque antes nosotros no vinimos con familias. Vinimos por el colegio, por el campamento, si es que está afuera, con los españoles. Estamos juntos hasta que termina las vacaciones y volvemos al Sahara. Fadila tiene 10 años y acaba de llegar. Es su primer viaje a España. Venga, la mano, Fadila, para, 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 para. Abajo de la bici. Mira, ella se apaña sola. Para Nacho, Sonia y sus dos hijas también es la primera vez que acogen. La crisis económica había hecho temer que no se alcanzaran las familias necesarias, pero al final ha habido incluso de más. Los primeros días son un reto constante. A las dificultades del idioma se suma la nostalgia para unos y el proceso de adaptación para todos. Estuvimos un tiempo pensándolo, nos apetecía, queríamos hacerlo. La motivación principal siempre es echar una mano, también beneficiarte tú, porque yo estoy segura de que de esta experiencia saldremos todos beneficiados. Nosotros, Fadila, las chicas sobre todo, que aprendan otra cultura, otra forma de vida, que no todo el mundo vive en las mismas condiciones que tienen ellas, que valoren lo que tienen, que aprendan a relacionarse con niños a pesar de las dificultades, para nosotros también verles a ellas aprender una experiencia y, bueno, pues echar una mano a los chicos del Sahara. Antes de Fátima, otros dos niños pasaron el verano en casa de Diony. Nos cuenta que llegan con muy pocas cosas, pero procura que se vayan con la maleta llena. Sobre todo ropa, porque es lo que ellos escasean, alimentación, algunas cosas de alimentación, como leche en polvo, como jabón, como gel, sobre todo, vuelvo a repetir, ropa y alguna cosa de comida, medicamentos también, los que se pueden, todo lo que se puede. No hay cifras fiables, pero se calcula que uno de cada tres saharauis vive en los campamentos de refugiados. Algunos llegaron tras la ocupación del 75, otros un poco después. Llegará un momento que Marruecos acepte el hacer un referéndum en el que salgan las tres posturas, la independencia, la autonomía dentro de Marruecos o la integración en Marruecos. Los saharauis tienen que tener ese momento de libertad, de democracia, para decidir qué es lo que quieren ser. Y eso es lo que nosotros le pedimos también a nuestro gobierno, que el gobierno lidere y ayude a esta solución democrática, que yo creo que es la única solución. Pero, por otro lado, tenemos miedo. Tenemos miedo que Marruecos siga en la impunidad, en la intransigencia, que siga siendo apoyado y rearmado con mucho material bélico por parte de países occidentales, y que pueda volver a estallar un conflicto bélico en la zona. Pero cuando la paciencia flaquea, la última visita del enviado especial de la ONU esta misma semana parece relanzar la esperanza. Y pendientes de ella también miles de familias españolas, que cada verano acogen a estos niños del desierto. Ellas se van muy felices, porque al final vuelven a su casa, y eso es gratificante. Durante el año manteremos un contacto por teléfono, hablamos con ella de vez en cuando, y sabemos que el verano es de una manera y el invierno es de otra. Nosotros llevamos muy poco tiempo, pero en principio, el año que viene, repetimos. Igual que ella ha ampliado su familia, nosotros también lo hemos hecho. Entonces siempre conoces, quieres conocer aquello en lo que, entre comillas, pertenecemos. Nosotros somos saharauis también. ¡Gracias!